Bien, estamos cerrando de aquí, de la localidad de Pueblo Brugo, lo que tiene que ver con nuestro programa vivo e indirecto de la Tarde Informativa. En una jornada calurosa, quiero decirles, nosotros nos vamos a quedar porque tenemos mucho más material para recabar y poner al aire los programas sucesivos. Y quiero decirles que nos hemos sentido realmente muy cómodos, nos han recibido espectacularmente bien y queda lo mejor, ¿no? Quedan los momentos emotivos, queda el descubrimiento de placa, de monumentos y también queda el acto oficial que tiene que ver con los egresados flamantes bomberos voluntarios de aquí, de Pueblo Brugo. Bomberos voluntarios que van a comenzar a trabajar, que tienen ya su lugar, tienen su terreno para una futura edificación y que Pueblo Brugo tenga su propio cuartel de bomberos voluntarios, es algo fantástico, al cual nosotros también nos enorgullece. Y estamos aquí frente a lo que tiene que ver con el jugado de paz, con la municipalidad, jugado de paz allí, comisaría y municipio. Por ahora municipio, hasta que se dé este edificio nuevo, que muy bien decía la vice intendenta que está allí, en esta esquina que Simón está tomando. La verdad que la hemos pasado genial aquí en esta localidad, como la pasamos genial en todas las localidades que nosotros tenemos la posibilidad de estar. Ojalá tengamos la suerte de estar en otras tantas, siempre y cuando el tiempo permita, siempre y cuando nos sigamos cuidando, porque estamos en un momento complejo, complicado nuevamente. Entonces, de nosotros depende de que nos sigamos cuidando. Ustedes también, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Muchísimas gracias a Simón Zunquer, nuestro cámara, obviamente en estudios a Juan Manuel Buga, nuestro productor, a Remanso TV y a todos aquellos que siguen la tarde informativa. Hasta mañana, siempre y cuando nos preste la vida y la salud necesaria. Quiero decirle ya que mañana a las 6 de la tarde vamos a tener una nota exclusiva con el doctor Hugo Pixi, que es... este doctor que es infectólogo decía que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esta nueva cepa y con todo lo que es la pandemia. Le agradecemos un montón a esta eminencia que tiene nuestro país y lo vamos a tener en nuestra tarde informativa. Chau, hasta mañana.